He comprado un par de cosas por culpa de la lluvia, porque me he tenido que resguardar el antropolo. Os voy a enseñar todas las compras del Black Friday del viaje a Los Ángeles. Mi madre se ríe cuando le digo lo de no me vaga. Mirad, los legis que os digo que me he comprado iguales. Atención a los pendientes que acabo de encontrar. Y todos en busca de la cafetera. ¡Qué expectación! El día que aterrizé en España, no, al día siguiente... ¿Qué? Eso no puede ser. Es de Simrín, te la pones en Rín, está en Vancouver, pero bueno, lo voy a abrir yo sola. Nada más entrar, tienen toda esta parte de Navidad. Odio, sobre todo. Hola a todos y bienvenidos. Un día más al canal. Son las 8 de la mañana, ahora mismo, día 10 de noviembre. Y acabo de subir allí y me acabo de lavar la cara. Bueno, como veis, me he vestido a media. Me he puesto chanda por abajo y por arriba así con pijama. Porque tenía mucha prisa por bajar allí. Y ahora tengo mucha prisa por terminar el vlog, subirlo, hacer la miniatura. Y nada, me voy a poner con el vídeo. Y en cuanto termine con el vídeo, preparo el desayuno. Y os cuento de lo que va a ir el día de hoy. Que va a ser poco navideño. Llevo muchos días con muchos planes navideños. Y aquí hay que hacer faenas, tengo que ir a devolver cosas al centro, tengo que hacer cosillas. Así que hoy os venís conmigo de, pues eso, de mandado. Ayer a la salida del gimnasio me compré esta barrita de esta marca, que es la marca del ketchup que nosotros compramos. Y me voy a comer la mitad porque me muero de hambre mientras me preparo el desayuno. A ver qué tal. Os voy a enseñar todas las compras del Black Friday. Algunas son de Black Friday y otras son de viaje a Los Ángeles. Y bueno, una de mis favoritas es este super abrigo, así como cortito, super gordo. Es de American Eagle Outfitters, costaba 90, me costó 53. Y no sabía que tenía el descuento hasta que llegué a la caja y flipé. Es super calentito, encima tiene dos bolsillos, uno con cremallera y otro sin cremallera. Y el que no tiene cremallera, tiene por dentro como borreguito. Y mete las manos y es un gusto con el frío. Luego en Nike yo siempre aprovecho para pedir ropa de deporte, porque eso, porque es que voy siempre con ropa de deporte. Y entonces aproveché y cogí estos leggings, que ya los tengo iguales, exactamente iguales, pero son mis favoritos. Y me los cogí otra vez en el mismo color. La página web era más azul que verde, pero aquí se ve como un poco azul, verdoso, no sé, raro. De la rodilla para abajo, por una parte, tienen como el mesh este, como tipo media. Luego aquí en el muslo tienen un Nike y aquí arriba la cintura por el Nike Pro. Yo uso la talla S y no sé, estos son, este modelo, mis favoritos. En la tienda de segunda mano de Los Ángeles me compré este jersey, que muchas ya me habéis preguntado, porque me lo habéis visto en el blog de Los Ángeles. Es de tela gordita, la marca es LPA, es una talla M. En internet, el jersey de este tipo costaba ciento y pico y me costó treinta, no llegó a treinta. Tenía la etiqueta de la tienda, o sea, estaba nuevo. Es que la tienda lo donó o alguien se lo compró y nunca se lo puso, no sé. Zara me cogí esta Rebeca, que me parece monísima y que me la compré el día antes del Black Friday, pero bueno, me la compré para el viaje. Me encanta el color así como de bebé. Fui con Rebea al Black Friday en Los Ángeles, no estaba rebajada, así que me he alegrado de haberla estrenado. En American Eagle Outfitters me cogí este jersey, que tiene el mismo estampado, el mismo color, pero juega con esta parte del jersey y la manga. A cambiar los colores me parece monísimo, al tacto es súper gustosito, es tipo peluche. Es una de XS, pero es enorme, lo estrené al día siguiente de comprármelo y estos tenían el Black Friday, esto como el abrigo, tenía el Black Friday el día antes de que empezase el Black Friday y estaban todos los jerseys al 40%, o sea, me salió súper bien también. Rebe me regaló esta sudadera así, es como finita. Me compré otra en Brandy Melby, es de Brandy Melby esta. Yo me compré una antes de que Rebe me regalase esta, esta es como más tipo camiseta, no es tan gordita. Y la mía es esta, esta sí que es gorda gorda, de hecho pesa, me encanta. Es también de Brandy Melby, pone Los Ángeles California y esta es en gris y la otra blanco y azul. En American Eagle Outfitters me compré, lo estoy enseñando tal cual está saliendo y por eso voy de una tienda a otra. Me compré estos pantalones mom jeans, la tenía 00 porque yo quería que me quedasen estrechitos tipo pitillo pero sin llegar a ser en plan leggings. Creo que me los quiero probar en casa y igual los devuelvo, igual no. Me gustan pero no sé si me convencen del todo. Me compré otros vaqueros de Zara, igual antes de ir a Los Ángeles, no estaban trabajados en el Black Friday así que da igual, me costaron unos 50 dólares. Da unos vaqueros pitillos, pues que los míos habían roto, tenían un roto aquí y ahí el roto fue abriéndose, abriéndose, abriéndose. En verano me los ponía pero ahora ya en invierno es imposible y no tenía ningún otro pitillo vaquero. Así que nada, me cogí esos, me encantan, estoy que los quiero en más colores pero están lavándose. Seguramente si habéis visto los vlogs anteriores me los habréis visto porque me los he puesto un montón de veces desde que me los compré. En Disney me compré este pantalón que bueno, Rebe se manchó en una atracción, se tuvo que comprar un pantalón y se compró este. Y cuando se lo vi fue como amor a primera vista, o sea, en plan, lo quiero. Y no me lo probé porque no había probadores, cogí la S y me está bien de todo pero de largo no. Y me da mucho coraje. Me gustaba esto más como recuerdo, en plan, que sé que lo voy a usar más que por ejemplo la antena esa que me iba a comprar. Que eso costaba 30 más impuestos, o sea, que me gustaba casi prácticamente igual que el pantalón. En American Eagle Outfitters yo me cogí esta camiseta de hombre, ella es normal, una camiseta de hombre normal, súper grande. Con el Mickey enfadado y es que, pues eso, íbamos a Disney. Estaba en la sección de clearance y además tenía el 40% off que tenían por Black Friday. Yo soy muy fácil de enfadar, entonces, no sé, como que en una gracia con Pau rollo es tal cual yo. Me enfado súper rápido y se me pasa súper rápido. No soy la típica que necesito a un tiempo. Pues yo paso del enfado a alegría muy rápido. Y no sé, me la compré y ahí la tengo. Me la puse para ir a Disney pero no me quité ni el jersey ni el abrigo del frío que hacía. En American Eagle Outfitters también cogí este jersey cortito gris y lo voy a devolver 100% porque no me convence la talla. Lo cogí en una S y como que es cortito me parece que es demasiado cortito. Para ser jersey no me gusta, así que este va de vuelta. Y luego en Nike, que quiero ir esta tarde, me cogí este chándal precioso que me encanta. Compañero, en este color ceja, el pantalón espitillo, así agarradito al tobillo, con la sudadera compañera. Me cogí de talla de arriba una S y de pantalón creo que también una S, ¿no? Sí, una S. Vale, pues el pantalón me viene grande pero grande y enorme. No sé si es que a este le pusieron mal la etiqueta pero no es normal que una S me venga tan grande porque yo no tengo una XS de pantalón. Y pues no sé, voy a ir a la tienda a ver si tienen allí para que me den una XS. Si no, a ver si me dicen si lo puedo... Porque claro, como lo pedí con los descuentos del Black Friday, ahora no sé si lo devuelvo y lo pido otra vez y me lo aplicarían igual. Entonces tengo que verlo. Y nada, como que el pantalón me estaba grande y la sudadera ni me la probé. Cogí esta chaqueta de punto preciosa con las mangas así agullonadas y lo que más me gusta es el color, en plan entre los dos claritos y de repente aquí el pedazo de rosa me parece monísima. Y ya está, esto también lo cogí en American Eagle Outfitters. Lo único que compré aparte de ropa fue en el Miniso, cosas para el calendario de adviento y este difusor con olor a jengibre y yan-yan. Yan-yan, no sé qué es eso. Pero bueno, lo tengo en el baño puesto, huele bastante bien. Ya me encogí ahí esta vela que huele a granada pero vamos, podría ser cualquier otra cosa. No la he encendido todavía así que no sé si huele mucho o poco. Lo único que me gustó es que tenía esto como en espejo y la tengo ahí como de decoración. Y una cosa que se me ha olvidado coger y que voy a coger ahora mismo es el platito que compré en Little Tokyo, en Los Ángeles, que no era ni Black Friday ni nada, era una tienda súper random japonesa. Y me gustó mucho el tono de rosa, ya lo conté en los vídeos. Pero bueno, voy a levantarme a cogerlo y así os lo enseño. Mirad, no he desayunado al final porque mientras me preparaba el café y me bebía el colágeno, me he ido comiendo la barata entera y ya me he quedado llena, me he preparado el café y no me lo bebía. Este es el platito que os digo, es así, está como deformado, no sé, el rosa me parece monísimo, es como que cambia un poco de intensidad y luego dentro tiene esta flor de lotus. Me parece monísimo y nada, esto es una chorrada con un castillo de grande, pero bueno, me gustaba el rosa. Y es un recuerdo también de este viaje a Los Ángeles. Y ya está, esas han sido todas mis compras. Voy a aprovechar, son las once y cuarto, voy a ir a las doce a Barre, cuando vuelvo a Meducho, termino de arreglar un poco la casa y me voy a ir al centro a devolver cosas esta tarde. Y ya está, y luego volveré, me pondré a editar, hoy va a ser un día un poco más de batallero. ¡Buenos días! Hay que ponerte la gotita. Muy bien, muy bien, qué ojito más precioso. ¡Ojito precioso! Muy bien, Gigi, las escaleras de adorno. Mirad, los leggings que os digo que me he comprado iguales son estos negros. Estos son los viejos, pero mirad, tienen aquí el mesh este y luego aquí el nike este. Mira, aquí ya los tengo medio despegados. Y nada, yo me he puesto esto. Y este es mi outfit del día. Voy volando, que está lloviendo y no me había dado cuenta de todo lo que llueve. ¡Hola de nuevo! Acabo de llegar a casa. Hace un ratillo, porque me he duchado y todo, me he sentado. Y nada, estaba hablando, ha pasado como un montón de rato. Son las dos de la tarde casi. Salí de barra, estuve hablando con mis padres. Luego me he quedado ducha, ahora ya me he vestido. Me he puesto este jersey que me recuerda un montón al año pasado, concretamente. El día que aterrizé de España, no, al día siguiente que llevaba este jersey. Y siempre que lo miro, no sé, hay jerseys que me recuerdan cosas. Tengo otro negro de Navidad, me lo voy a poner mañana. Y así sabéis de cuál os hablo, que me recuerda. Fuimos al pueblo de Navidad el año pasado. Y no sé, he abierto el cajón, los he visto los dos y no sé cuál ponerme. Y digo, bueno, venga el rosa y el de Navidad me lo pongo mañana. Y nada, voy a hacerme de comer, me voy a hacer pasta, porque estoy en Maya, desde la barrita de esta mañana, en la clase del deporte. Estaba en la ducha y ayer hablando con Rebe a mediodía, estábamos hablando y le digo, ¿qué íbamos a comer? Y le digo, ¿qué te vas a hacer de comer? Yo no sé qué hacerme de comer. Yo me hice de comer y luego vi su mensaje y se había hecho pasta con champiñones. Y estaba en la ducha y me acuerdo de la conversación porque estaba pensando, ¿qué me hago de comer? Y me voy a hacer pasta con champiñones porque tengo tanta hambre. Y ya está, voy a hacerme de comer y me voy al centro a devolver todo lo que tengo que devolver. Y ya está, voy a hacerme de comer. Pues esta es la pinta con la que se han quedado los macarrones, a ver qué tal. Mirad qué mono el cuenco este. Mirad, ya tengo que allí. Y no, eso no es para ti, tú ya has comido, vengas. Qué mono el cuenco este, lo compré en World Market con Pau. Compramos dos, me parece monísimo, así que simula como si fuera helado. Y vamos a ver qué tal la pasta, porque me la he inventado, pero bien inventado. Está allí mientras yo como observa, huele, se acerca, se aleja. Acabo de terminar de comer, mientras hacía la comida he estado poniendo una lavadora, he estado dándole un poco al baño. He preparado ahí las bolsas de lo que quiero devolver y nada, ya me he comido la comida. Y voy a prepararme un café y voy a aprovechar para hacerme la uña. Porque tío, lo bonitas que son las uñas cuando vas a hacértelas y lo débiles, lo feas, lo pálidas, lo blancas, lo rayas que se quedan cuando te las quitas, tío. Es una lástima. Pero bueno, eso, me las voy a arreglar porque las tengo súper blandas y nos vamos a la calle. Ha dejado de llover, yo me he puesto las botas de agua por si acaso. Son ahora mismo las dos y media. O sea que en realidad media hora me ha hundido un montón. Así que nada, voy a recoger la cocina y a ponerme con la uña. Y mientras me veo un vídeo en YouTube que está todo el mundo con los blogmas. Y yo estoy viendo súper poco, en plan veo uno eso comiendo. Porque es que no me vaga. Mi madre se ríe cuando le digo lo de no me vaga. Pero es que no me da tiempo. Ya he pintado las uñas, si se puede decir pintar, porque me he hecho una marranada. Cuando me he puesto el té se me han empezado. El típico no están ni secas ni mojadas. Y como que se arrugan, no me van a durar nada. Porque en cuanto freguen los platos mañana por la mañana, mañana mediodía o esta noche, me saltan, me duran súper poco. Y me regaló Cristina el kit este para hacértelas permanentes. Pero me tengo que comprar más pintaguñas. Porque el que trae es como burdeos, pero tirando a rosa. Y no me gusta para navidades. Entonces quiero comprarme otro color y probar a hacérmela. También es que creo, bueno igual no, igual es yo en mi cabeza. Pero creo que me va a llevar más tiempo. Aunque eso igual no, no sé, tengo que probar. Si me saltan para mañana o para pasado, me la haré. Me he quedado sin batería, he tenido que levantarme a poner otra. Y nada, eso, que si se me pican, que mañana o pasado buscaré un hueco. Y me las haré con lo de las permanentes. Y así también lo pruebo, que tengo bastantes ganas. Lo que voy a hacer va a ser salirme ya. Porque cuanto más de noche sea, entre que está lloviendo, así chispeando y así, más pereza me va a dar. Así que nada, nos vamos a ir. Me apetece chocolate un montón. Tengo muchísimas ganas de chocolate. Me gustaría que estuviera Pau para ir a tomarme algo con él. Pero Pau iba a llegar tarde. Así que no le voy a esperar. Porque el caso es que nada, voy a coger las bolsas y me voy para el centro. Voy a dejar a Gigi porque ella odia cuando está lloviendo. Y yo odio, sobre todo, tirar de ella. Y dos, volver a casa y tener que limpiarle toda la tripa, la chaquetilla, todo. Viene como súper guarra de salpicarle el agua y todo a la mierdecilla de la calle. Así que la voy a dejar porque eso, también lloviendo, voy yo más rápido con las bolsas y todo. Prefiero yo sola. Voy a prepararme. Y ya he devuelto prácticamente todo. Solo me falta ir a Target y está lloviendo. No sabéis cómo voy con el trapo este en la cabeza porque pensaba que chispeaba sin más. Y ha empezado a llover más fuerte cuando ya estaba en la calle. Y si chispea sin más iba con dos bolsas tipo esta de grande. Ahora ya solo llevo una. Pero digo, que tropez con el paraguas y todo, da igual. Y nada, bueno, ahora ya me estoy dando una vuelta entre la ropa. Pero digo, bueno, me voy sin paraguas. Cuando ha empezado a lloverme, que digo, me he tenido que liar esto en la cabeza. Y nada, voy a ir a Target ahora a devolver lo que me queda. Y directo a casa que quiero eso, merendar algo. Y hasta después de eso ponerme a editar para así no tener que editar mucho esta noche. Atención a los pendientes que acabo de encontrar. Mirad qué gracioso. Mirad qué pasada el escaparate de Anthropologie lleno de guirnaldas por fuera. Nada más entrar tienen toda esta parte de Navidad. Aquí nos compraron los padres de Pau. Las letras, parecen ideales. Mirad estos angelitos. Ya estoy en casa, por fin. No sabéis cómo vengo de sudando. Porque, típico por la humedad, que está lloviendo. Que no para. He comprado un par de cosas por culpa de la lluvia. Porque me he tenido que resguardar en Anthropologie. Era Anthropologie o Urban Outfit. Esto para las cápsulas del café me parece ideal. Pero le lo estoy desliando. Pone Enjoy y así de cerámica. Me parece súper mono para ponerlo aquí al lado de la cafetera. ¿Ha llegado a la cafetera? No. No. ¿No? No. Luego puse también esto para la mesita del café. Me parece monísimo. Está como en cristal. Por dentro tiene blanco. Y lo dorado. Una cosa bastante inútil. Pero muy mona. Ya. Ya. Pues eso es todo lo que he comprado. Y bueno. Luego las cajas estas que os dije para ahí arriba. Y ya está. Y he hecho todas mis devoluciones. Menos las de Target. Porque en Target si no llevas el ticket no pasa nada. Entonces yo no me he preocupado en buscarlo. Porque dan la tarjeta y con la tarjeta te lo devuelven. Bueno. Pues no me cogía ninguna de las dos que tengo. Y tampoco el Apple Pay. Y digo. Me dice la señora. Igual no lo compraste con esta. Y yo. Vamos a ver. Que no tengo otras. Con qué lo voy a pagar. Me dice. Efectivo. Y digo. No. Yo nunca llevo efectivo. Lo pago siempre con tarjeta. Alguien me ha dicho. Bueno. Pues dame un ID. Y lo pongo a tu nombre. Y yo no he llevado el pasaporte. Entonces no he podido hacerlo. Tengo que ir otro día con el pasaporte. O otro día que venga Pau. O otro día que lleve el ID encima. Y ya está. Pero Pau. Qué tarde tú. Un montón de tráfico. Un montón de gente. Lloviendo. ¿Qué? Sí, sí, sí. Tráfico. Pero muchísimo. Y la gente. Y la lluvia. Todo como muy inútil. ¿Sabes? Muy trabados. En plan. La gente. Como trompicones por las calles. Creo que me voy a duchar otra vez. Porque he venido eso sudando. Y después de la ducha. Me voy a poner a editar. Porque tengo. No tengo nada del vídeo de mañana. Y no me quiero quedar hasta tarde. Que me da la impresión de que me voy a tener que quedar. Ah Pau. Te doy una cosa. Oriel. ¿En serio? Sí. Gracias. Yo claramente ya me he comido la mía. Para merienda. Ya, ya, ya. Ya, ya. Que se va bien. Mira, acabo de organizar las cajas. Aquí me he dejado. Ahí está Gigi muy interesada por lo que está pasando aquí. Pero bueno. Aquí he metido como más. Todo lo de herramientas de pago. Distintos pegamentos. Tintas. Rotuladores permanentes. Cinturas. Grapas. Y luego aquí como todo lo de la almanaque de Adviento. Blancosas para regalos. Cordones. Pompones. Piso. Y fieltro y cosas así. Y ahora lo guardo y verás que destacable me queda todo. Estacable es como mi palabra favorita. Ahora lo digo. Esto significa destacable. Que encajan una encima de otra. Y me encanta. Siempre le digo Pau. Esto es destacable. Estacable es en inglés. Y yo lo digo con un acentaco. Una pronunciación española. Que me muero. Pero bueno. Voy a quitar las pegatinas de esta. Y a colocarlo ahí en el armario. Y a ponerme a editar de una santísima vez. No he hecho ni el huevo desde que acabé. Y nada. Ya he terminado Pau de hacer lo que tenía que hacer. Y me dice vamos a por la cafetera. Y digo venga vamos. Y al pasar por aquí digo. Hoy tengo regalos. Es de Simrín. Te la pones en ti. Me echan banque. Pero bueno lo voy a abrir yo sola. Lo voy a abrir yo sola. Muy bien. Qué rico. Vamos todos. Con las zapatillas a medio poner. ¡Caseo! Qué expectación. ¿Verdad Gini? Justo de hecho hoy estaba comiendo con los del equipo. Y me dice uno. Oye Pau te gusta mucho el café. Y digo. Pues la verdad es que no soy súper exquisito. Pero si me gusta mucho el café. Hoy no es una cafetera. Es que ha sido que guay. Encima va a tardar o menos. El otro día hablamos que iba a tardar un siglo. ¿Qué? Eso no puede ser. Las cápsulas. Las cápsulas. Las cápsulas. Las cápsulas. Mirad que monada, bueno con la batería ahí no queda muy allá Pero con el tiesto este y todo me parece monísima Y no sabía yo que venían cafés con esto Que viene creo que uno de cada ¿no? Para que los pruebes Son las 11 y 5, Pau ha cenado hace muchísimo rato Y yo estaba que me estoy empezando a encontrar más No sé qué me pasa otra vez ¿Será de que comes a las 11, otro día comes a las 9? Estoy cenando a las 11, me ha chocado una tortilla francesa Se me ha cortado un tomate y voy a cenar eso mientras sigo editando Y nada, por eso no he grabado, porque he estado un rato en el sofá Y me encuentro mal, he tenido que ponerme a editar En plan de que es que si no, no me da tiempo Espero que os hayan gustado las compras del Black Friday Y este día rarillo conmigo en la calle Yendo y viniendo Mañana no tengo muy claro lo que voy a hacer Igual tengo un plan de casa o igual tengo un plan de Me estoy quedando de aquí a Gigi porque quiere coger mi cena O igual tengo un plan de ir a buscar Regalos de Navidad Depende de cómo esté el tiempo y depende de cómo me encuentre yo Haré una cosa u otra Sea lo que sea, os invito a que estéis por aquí conmigo Me acompañéis con un café, con un chocolate caliente Con un té, un plan de Navidad Me deis un like si os ha gustado el vídeo Que os suscribáis al canal, por favor Que para mí es súper importante y significa un montón Que me dejéis en los comentarios cualquier cosita Aunque sea un feliz Navidad Que a mí me hace mucha ilusión Y que yo os mando un beso enorme, gigante Y como siempre, nos vemos mañana Chao Chao